Hemos otorgado 356.500 créditos sin intereses ni papeleos a pequeños comerciantes, empresarios, artesanos y a quienes se ganan la vida como pueden. Avanza en los municipios de Oaxaca la construcción de 109 caminos de concreto. Por eso, nosotros entregamos los recursos a las autoridades de usos y costumbres, ellos los manejan con honestidad y así se da empleo a mujeres y hombres de los mismos pueblos. Con estas pequeñas pero importantes obras se aminora la migración y se fortalece la vida familiar y comunitaria. Rebe debe reconocerse que un factor principal, que se oiga bien y que se oiga lejos, un factor principal para el fortalecimiento de la economía promovida desde abajo con la gente y para la gente ha sido la aportación de nuestros héroes vivientes, los migrantes mexicanos. Quienes en los primeros nueve meses de ese año enviaron remesas a sus familiares por 26.980 millones de dólares, el monto más alto registrado en la historia. Por otra parte, buscamos fortalecer el mercado interno mediante una política de recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos productivos. En lo que va del año se crearon, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 648.000 nuevos empleos sin considerar los generados por los programas Sembrando Vida, jóvenes construyendo el futuro, la construcción de caminos de mano de obra y otros que en conjunto superan el millón de empleos adicionales. El salario mínimo aumentó en 16%, como no había ocurrido en 36 años de neoliberalismo. Según el IMSS, durante nuestro gobierno el promedio del salario obtenido por sus 20 millones 727.424 afiliados, aumentó a 11.352 pesos mensuales. Tenemos finanzas públicas sanas. De enero a octubre la recaudación de impuestos aumentó en 139.000. 699.000.000 en comparación con el año pasado, es decir, 1.6% en términos reales. En octubre la inflación anual fue de 3%, la más baja desde septiembre del 2016. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso, nuestra moneda, el peso se ha fortalecido 4% con relación al dólar. Y la bolsa de valores se ha apreciado en 2%. Todavía no ha habido crecimiento económico, como deseamos, pero existe una mejor distribución distribución de la riqueza. El presupuesto público no se queda como era antes, en pocas manos, sino llega a la mayoría de la gente. También cumplimos un año de gobierno y a diferencia de otros inicios de sexenio, no hemos devuelto o condonado impuestos a patrocinadores de campañas políticas. No hemos privatizado bienes públicos, ni hemos declarado la guerra a nadie, solo a la corrupción y a la impunidad. Hemos cumplido rigurosamente con todos los compromisos financieros. Se han pagado sueldos, prestaciones, pensiones a trabajadores. Se han entregado las participaciones a estados y municipios en tiempo y forma. No hay demora en liquidar a proveedores. Además, hemos cumplido con reconocer y hacer frente a la enorme deuda que heredamos de 10.8 millones de pesos. Hasta ahora, hemos pagado solo de intereses 454 mil millones de pesos. Hemos iniciado los estudios de ingeniería básica del Tren Maya, que están en proceso y se terminarán el próximo 13 de este mes para realizar la licitación de esta importante obra que beneficia a cinco estados del sudeste de México, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Aclaro que el proyecto dependerá del resultado de la consulta que estamos haciendo en los municipios por donde pasará el nuevo ferrocarril, sobre el desarrollo integral del Istmo, ya se trabaja en la ampliación del puerto de Salina Cruz y será lo mismo en el de Cuachacualcos. También inició la modernización de las vías del tren de carga de contenedores que conectará el Océano Pacífico con el Atlántico. En esta franja estratégica de nuestro territorio se establecerá una zona libre o franca. Es decir, se reducirán los impuestos y el precio de los energéticos para propiciar la instalación de parques industriales que generen empleos con buenos salarios. Enfrentamos con éxito la actitud obstinada, caprichosa, de los conservadores corruptos que recurrieron al sabotaje jurídico en la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, para lo cual presentaron 103 amparos con el propósito de evitar que iniciáramos los trabajos en Santa Lucía. No pudieron. Se impuso la razón y el derecho y ya comenzó esa importante obra. Los ingenieros militares me han asegurado que inauguraremos el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México el 21 de marzo de 2022. Desde enero de este año se inició el programa de la zona libre o franca a lo largo de los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Se redujo allí el impuesto sobre la renta al 20%. El IVA pasó del 16 al 8%. Los combustibles se abarataron y aumentó al doble el salario mínimo. Ya se creó la empresa Telecomunicaciones e Internet para Todos, filial de la Comisión Federal de Electricidad. Se obtuvo la concesión para ofrecer servicios de Internet sin fines de lucro en todo México, en todo el país. Es un orgullo informar que por primera vez en 14 años detuvimos la caída progresiva en la producción de petróleo. En 2018, la caída en la producción de petróleo fue equivalente a 200 mil barriles diarios. Y en lo que va de este gobierno, no solo no hemos perdido producción, sino que a finales de este mes de diciembre, estaremos extrayendo 50 mil barriles diarios adicionales. Se están rehabilitando las seis refinerías del país, cuya producción pasó del 32 al 40% de su capacidad. Ya se comenzó a construir la nueva refinería de los Bocas, paraíso tamasco. La inversión para la construcción y el mantenimiento de carreteras y caminos rurales, este año es de 42 mil 500 millones de pesos, de cuyo monto casi la mitad, 20 mil millones se destinan a la conservación de la red de carreteras del país, algo que nunca había sucedido. Concluyó la construcción del túnel emisor oriente. Con esta obra se evitarán inundaciones en buena parte del Valle de México. También se terminará en este año el Tren Likero de Guadalajara y se continúa construyendo el de Toluca a la Ciudad de México. La participación de la iniciativa privada en el desarrollo de México es una realidad positiva y necesaria. Hace unos días acordamos un plan conjunto para la construcción de obras de infraestructura con 134 proyectos y una inversión de 709 mil millones de pesos. Destaco también que se llegó a un arreglo con las empresas nacionales y extranjeras que construyeron gasoductos. se acordó reconocer los contratos suscritos por la pasada administración pero se redujo la tarifa y se obtuvo un ahorro de 4 mil 500 millones de dólares para la Comisión Federal de Electricidad. Con este arreglo también queda garantizado para los próximos 20 años el abasto de gas materia prima fundamental para la generación de electricidad y para el desarrollo de México. En cuanto a la inversión extranjera en los primeros nueve meses de este año se captaron 26 mil millones de dólares la cifra más alta en la historia de nuestro país de enero a octubre de 2019 nuestras exportaciones sumaron más de 384 mil millones de dólares un incremento del 3% en relación con el mismo periodo del año pasado. Este año el turismo ha crecido más que en 2018 de enero a septiembre llegaron 32 millones de turistas internacionales 7.6% más que en el mismo periodo del año pasado con una derrama económica de 18 mil 562 millones de dólares 11.3% más que antes quiero destacar la eficaz y oportuna intervención de la Secretaría de Marina para mantener libres de sargazo nuestras playas en el Caribe. Agrego que ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos y considero que el nuevo tratado comercial será pronto muy pronto aprobado más temprano que tarde en los congresos de ese país y de Canadá. Estamos comprometidos sobre todo en lograr un objetivo superior el bienestar general de la población bienestar material y bienestar del alma bienestar espiritual ya está llegando a la mitad de los hogares mexicanos cuando menos un programa para el bienestar y en los pueblos indígenas algo que nos llena de orgullo por lo que implica de humanismo y que estoy seguro nos hace sentir a todos muy contentos. para la que me